La propuesta que los trabajadores hicimos eran sobre tres puntos, uno que hacían algunas mejoras de tipo salarial para los trabajadores judiciales, otra que hacen a que no se vote uno de los artículos que están en el proyecto de presupuesto. ¿Qué es el artículo 710? El artículo 710, que es el que difiere el pago de sentencias de carácter salarial, es decir, que uno después que gana un juicio, un trabajador del Estado una vez que gana un juicio, será el deudor, en este caso el Estado, el Poder Ejecutivo, el que marque si paga, cómo paga, cuándo paga, incluyendo las partidas en un proyecto de rendición de cuenta o de presupuesto. Y por último, nosotros estamos solicitando también que se contemplen algunas partidas para gastos de funcionamiento del organismo para mantener la normalidad de los servicios de justicia. Se sigue con el cronograma de medidas, que es la ocupación de sedes judiciales, tanto en Montevideo como en el interior del país, y medidas de paro también, tanto en Montevideo como en el interior. Hay un cuarto intermedio, ¿ninguno de los tres puntos fue aceptado? ¿Ninguno de los tres puntos que proponen las funciones judiciales? Los planteos de los trabajadores judiciales son planteos razonables, y planteos justos, en el sentido de sus reivindicaciones salariales y de condiciones de trabajo. El problema es que hoy estamos terminando de votar el presupuesto nacional, que ya se votó antes en la Cámara de Diputados, y que va a entrar en el plenario el mes que viene. Entonces tenemos un problema de las posibilidades de los reclamos de los trabajadores en el sentido de las arcas del Estado. Hay muchos trabajos, muchos planteos que hacen distintos colectivos en la ley de presupuestos que son razonables. El asunto es hasta dónde da la frazada. ¡Gracias!